El paso del fenómeno natural como es el eclipse solar se sintió en tasco con los cambios de temperaturas y tonalidades en el medio ambiente. Así como eso, algunas personas decidieron ver este fenómeno a través de sus dispositivos móviles y sin ninguna medida de seguridad. Algunos otros lo hicieron con las placas especiales, sin embargo, varios no respetaron las indicaciones que se hicieron con anticipación. El eclipse generó en toda la ciudad un atardecer con una luz ocre. A pesar de la presencia de la nubosidad, el eclipse se pudo ver y sentir entre la población, la mayoría de ellas realizando sus actividades normales. Los rayos del sol que llegaron fueron muy brillantes por algunos momentos y eso también mantuvo inquieto a las aves que hay en el centro de la ciudad. Los cambios comenzaron a notarse desde las 11 de la mañana y el punto más alto fue desde las 12.20 de la tarde. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.